¿Cuál es la finalidad de la economía solidaria? De acuerdo con la Ley 454 de 1998, la economía solidaria tiene como fines principales promover el desarrollo integral del ser humano, generar prácticas que consoliden vivencias de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos, contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa, participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. Si quieres conocer más información sobre las empresas del sector solidario, visita nuestra página web www.unidadsolidaria.gov.co y dale alas a la alfabetización solidaria. Unidad Solidaria, construyendo territorios solidarios.